Es un día especial porque se clausura este programa, se hace de un modo lúdico-deportivo, en el cual se concentran todas las asociaciones para competir y a la vez también disfrutar haciendo distintas actividades de baile, distintas actividades de exhibición, talleres de música y también se hace con motivo de la semana en la cual nos encontramos, que es la semana en la cual el día 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y como apoyando entre las distintas actuaciones que se vienen realizando desde las administraciones, pues esta forma parte también de ese trabajo con el cual, como comentaba, desde la disputación le ponemos ya el punto final a esta temporada 2017 y ya estamos trabajando de cara al 2018. Felicitar al Ayuntamiento de Elegido, al alcalde y a sus concejalas por el trabajo que vienen realizando, que esta actividad me consta, que forma parte de un calendario muy amplio que hay esta semana de actividades relacionadas con la discapacidad y felicitar como nos progresa por esta iniciativa que tuvo en su momento de proponernos y plantearnos a la Diputación Provincial el sumarnos a este esfuerzo que vienen realizando ellos ya desde hace mucho tiempo para darle la oportunidad a las distintas personas de la provincia que sea una actividad de deporte para personas con discapacidad, pero también de deporte inclusivo. Estamos concienciados y sensibilizados de la importancia de trabajar por la igualdad, sobre todo por aquellas personas que echan más en falta esa igualdad, a veces hay que romper ciertos estigmas, romper muchas barreras y procurar que con actividades como esta y otras que organizamos a lo largo de todo el año las personas con capacidades diversas puedan sentirse mucho más implicadas en nuestra sociedad. Como yo creo que pensamos que otro mundo es posible, otro mundo donde nadie se quede atrás y donde no sobre nadie. ¡Gracias!